muy buenas y vamos allá con esta nueva edición de australia una vez más esta es la delfín una tirada de los delfines de 25.000 unidades 40 con 6 milímetros y 31 gramos de plata pura si recordó dentro de la serie de australia os comentaba hace unos vídeos y si no os lo recuerdo ahora mismo en este si no lo habéis visto que no pasa nada el el swan el cisne no me gustaba nada porque es una moneda que sale a un precio caro y no entiendo por qué porque son 25.000 unidades y exactamente igual que ésta sin embargo grabado los delfines a mí me parece mucho más bonito los delfines lleva el cisne lleva cinco unidades el delfín lleva tres esta sería la tercera edición tiene en el 25 mil unidades en 25 mil unidades exactamente igual el mismo peso el mismo diámetro está todo exactamente igual sin embargo como relleno siempre me aparece mucho mejor la edición del delfín aquí tenéis el año del reverso el 2021 un dólar también de valor facial como siempre en las onzas de plata de permin francamente me parece una moneda bonita es lucida van tres unidades ya os digo cuando las colecciones son bonitas cuando además cuando empiezan a coger ya el cuerpo cuando empiezan a coger unidades porque es más viendo cómo va evolucionando y él los distintos dibujos y demás y ésta está está empezando a ser muy bonita aunque lleva solo tres unidades es muy bonita las tres varían en su forma figuras etcétera etcétera y están muy bien grabadas sinceramente están hay veces que a cierta más a cierta menos en los delfines de momento están acertando mucho y no salen a un precio tan disparatado como las cisne por lo tanto me parece una colección francamente bonita bueno aquí queda esta edición espero que os guste